Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corrales y este es un video tip rapidito en donde voy a compartir, como la palabra lo dice, un tip importante que se me vino a la mente. Entonces, antes de irme a almorzar, te quiero contar que tuve que hablar sobre el foco en el esfuerzo y no en la meta. ¿Qué es eso? Bueno, aquí tengo un par de notas para que no se me vaya olvidando nada. ¿Cuándo somos emprendedores? En general nos ponemos metas, sueños, ¿bien? Mi mujer dice que soy pisciano y que soy muy soñador. En general los emprendedores creo que somos soñadores. Es más, yo creo que la raza humana es soñadora. Si no, nunca Cristóbal Colón había conquistado o había descubierto América. El hombre nunca habría llegado a la luna. El hombre nunca habría hecho las maravillosas cosas que esta humanidad ha hecho. Tampoco vamos a decir que lo ha hecho todo perfecto. Hay algunos errores que hemos cometido como sociedad, pero eso es tema de otra charla. Hoy, básicamente, lo que ocurre es que yo lo veo con mis hijos, por ejemplo. Mis hijos, sobre todo cuando son más chiquititos, son súper soñadores y quieren ser borberos, quieren ser astronautas, deportistas, quieren ser bailarines, bailarinas. Vaya, una serie de profesiones que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo incentivos por ellas porque o nos convencen socialmente de que no es lucro, no es rentable, o definitivamente al intentar conseguir de hechas metas nos frustramos porque fracasamos en el intento. Yo mismo, ¿cuántas veces no quise irme a vivir a los Estados Unidos y fracasé innumerables veces? Cuando tenía cerca de 13 años me demoré hasta los 16, estuve 3 años intentando irme a los Estados Unidos. Fracasé varias veces porque no sabía hablar inglés. Finalmente a los 16 años, gracias a mi abuelo y su participación en el Rotary Club, pude participar. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con mi negocio? Pues bien, como te decía recién, cuando comenzamos a emprender o cuando soñamos con emprender y emprendemos, tendemos a soñar en grande. Y eso no tiene nada de malo, sigues soñando en grande. A mí particularmente me encanta. Pero el problema está en que cuando nos enfocamos en los sueños, cuando nos enfocamos en la meta, nos tendemos a frustrar. Y la frustración puede llevarnos al desestimar, o sea, dejar de luchar por ese sueño. Tal como lo ocurre a nuestros hijos cuando dejan de luchar por ser bailarines, bomberos y distintos tipos de profesiones. Ellos se frustran, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Ahora, yo he descubierto, y esto me pasó hace poco tiempo atrás, de que en vez de enfocarse en la meta, hay que enfocarse en el esfuerzo. El micropaso es un elemento fundamental, la profundidad es más importante que la cantidad. Entonces, lo que yo hago hoy en día para lograr mis metas es trabajar metas de largo plazo, las cuales voy acortando, 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 acortando. Las metas de un año las transformo en meses, las de meses las transformo en semanas, las de semanas las transformo en días, y las de días las transformo en minutos. ¿Sí? Literalmente minutos. Horas primero, y luego trabajo rangos de medias horas. Media hora, entonces hago cuatro rangos de media hora, que equivalen a dos horas de trabajo. Puedo hacer hasta cuatro horas de trabajo, dependiendo del día. Entonces tengo cuatro de la mañana, cuatro de la tarde, break para almorzar, y break en cada media hora. Y durante esas medias horas, yo me enfoco a una tarea que yo pueda hacer en función de mi meta, que me permite alcanzar mi meta, chiquitita, que yo sé que puedo hacer en los próximos 30 minutos. Pero durante esos 30 minutos, apago celular, apago Whatsapp, apago Facebook, apago todos los distractores, y me enfoco solo en esa meta. Termino de esa meta, prendo todas las cosas de vuelta, contesto email, respondo Whatsapp, hablo, tomo café, descansa mi mente un segundo, y vuelvo, descanso cinco minutos, apago todo nuevamente y me vuelvo a concentrar. Y realizar esta tarea, en los últimos años, me ha significado aumentar mi productividad en cinco veces. Lo que antes me demoraba una semana, hoy día lo hago en un día. Lo que antes me demoraba un mes, hoy día lo hago en un par de días, tres, cuatro días. Esa técnica, a algunos le llaman pomodoro. Parte de las cosas que he ido enseñando en mis Deep Masterminds, o en mis Masterclasses, y hoy día la estoy compartiendo en este video contigo. Probablemente no sea el primer y único video que voy a hablar sobre este tema. Con certeza es un tema que da para profundizar muchísimo. Por ejemplo, explicar cómo es que se construye esa técnica pomodora, la historia de dónde vino ese acelerador, dónde lo descubrí. Y bueno, hay mucha historia que se puede contar, y resultados que salen de este tipo de cosillas. Entonces, de momento el video tip, no te enfoques en la meta, planifica tu meta, sueña en grande, y bájala a años, meses, semanas, días y medias horas. Minutos, 25 minutos descanso, 25 minutos descanso, pero concentrado, focado, foco, profundidad. Con eso dicho entonces, soy Iñazo Corrales, desde Santiago de Chile. Déjame tu me gusta, dale a la campanita para que notifique más video tips como este, y contenidos profundos, no como este, pero bueno, este no es profundo, en el sentido que no es largo, no me meto tanto, sino que simplemente lo abordo superficialmente. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.